Buenas tardes. Voy a compartir algunos de los conceptos con mi vecina del Chubut, porque en realidad es imposible comparar a la Patagonia con el resto del país. Si bien nosotros tenemos petróleo, pero es lo único que tenemos. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de cultivar nada por nuestra cuestión geográfica, por nuestro clima, así que es imposible poder tener las mismas condiciones que el resto del país. El litro de leche en Santa Cruz o en el Chubut cuesta mucho más que en el norte. Si pensamos en una cuestión de integración de las economías regionales, del tiempo que yo llevo en esta Cámara, hemos sancionado varios proyectos acompañando distintas posibilidades de desarrollo para las provincias. Santa Cruz o Chubut no tiene otra posibilidad más que el petróleo. Y el único transporte también que tenemos es el terrestre. El tren nos va a costar mucho más llevarlo a nuestras localidades, a nuestras provincias, por el deterioro que han sufrido las vías. Eso va a demorar mucho tiempo más, obviamente tenemos toda la esperanza de que llegue para abaratar costo, que el precio del combustible que se ha venido desvirtuando, si bien esta era una ley que está vigente y que estaba vigente para nuestra provincia, hoy no es tanta la diferencia con la comparación del litro de nafta acá que en Santa Cruz. Es necesario volver a retomar esta iniciativa, vuelvo a reiterar, por esta situación geográfica que tiene Santa Cruz, por las distancias. El turismo en Santa Cruz existe en Calafate porque están ahí los glaciares. El resto de nuestra provincia que es tan extensa y donde cada pueblo tiene una extensión muy grande entre sí, no existe el turismo si no lo potenciamos de alguna manera. Y esta es una de las formas. Así que, así como he venido yo acompañando todos los proyectos de distintas provincias, también pido el acompañamiento para esta ley que no solo beneficia a Santa Cruz, sino a toda la Patagonia. Gracias. Muchas gracias, señora Lavado. Senadora Jiménez. Gracias, Presidente. La verdad que con alegría y con mucha satisfacción voy a acompañar positivamente la sanción de esta media sanción que después será seguramente convertida en ley porque creo en los procesos progresivos de inclusión y de desarrollo. Creo también que no somos una foto, sino parte de una historia. Y lo que menos voy a aceptar es que entre nosotros, representantes de las naciones argentinas, nos enfrentemos por aquello que significa nada más y nada menos la posibilidad de desarrollo de todos y cada uno de los compatriotas de esta maravillosa Argentina de hoy. Lo que sí quiero plantear, porque lo hemos hecho sistemáticamente desde la provincia de Misiones en forma coherente desde nuestra representación política desde el año 2005 a la fecha en el Senado Argentino y en el Congreso Argentino, es que la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo hacia adelante con las nuevas propuestas es quién gana con este enfrentamiento de la distribución y variación de precio del combustible en la República Argentina. Al principio la cuestión de la ley del año 91, del paralelo 42, se lleva adelante ya en proceso de privatización de YPF. Había que generarle ofertas a aquellos que venían a quedarse con lo que nos pertenecía. Con esa instancia, creo yo, y lo digo con humildad y respeto, se justificó mucho de lo que se llevó en pérdida de oportunidades al entregarle a los españoles y a los distintos socios que fueron comprando acciones en YPF en ese proceso privatizador. Después, ahora la recuperamos a la YPF, es de todos los argentinos y es la primera empresa que distribuye y genera combustible en la República Argentina. Pero le sigue Petrobras, le sigue Shell y le sigue eso. Son las cuatro empresas que distribuyen el 90% de los combustibles en la República Argentina y que tienen sus bases en las distintas provincias. Por eso creo que la continuidad de este fenómeno de fijación de precios para los combustibles, lo que sigue permitiendo es que ganen las empresas y no las nacionales justamente, sino aquellas que hacen negocios con algo que nos pertenece a los argentinos de nuestros pozos y a través de los cuales la Nación se queda con el 60% de los impuestos y lo distribuye a través de acciones de gobierno y políticas públicas. El beneficio que hoy tienen los pampeanos es el beneficio para el ciudadano, para la ciudadana, es la que va a pagar menos, es a la que le vamos a permitir que acceda a un servicio, como todos los hombres y las mujeres de la Patagonia y todos los que la visiten. Y eso es muy bueno porque habla de la continuidad del proceso de igualdad de oportunidades. El senador Torres en el año 2009, senador por la provincia de Misiones, llevó adelante una presentación ante el INADI por discriminación en la variación de precio del combustible con la provincia de Misiones y el resto del país. Tenemos expedientes, tenemos audiencias, tenemos tratamientos llevados adelante. He presentado en el 2012 y en el 2014 proyectos de unificación del valor del combustible en la República Argentina, como un aporte más a esa búsqueda de igualdad de oportunidades para toda la República. Por eso no puedo dejar de esgrimir los fundamentos que llevo adelante como para votar positivamente, porque ¿sabe qué, señor Presidente? ¿Saben qué, queridos patagones? Mañana cuando yo vuelva a Misiones o cuando cualquiera de los del NEA o los del NOA nos pidan explicaciones sobre por qué el precio se mantiene en la Patagonia 10 pesos menos que en la provincia de Misiones, yo les voy a tener que contar lo que decían los otros senadores. Que hemos obtenido el envasado en origen de la yerba mate, que hemos conseguido procesos de promoción y de desarrollo, que hemos llevado adelante una inclusión de Misiones como nunca antes lo hemos hecho y que todavía falta. Pero para esa construcción siempre hay que mantener la paz y la unidad entre todos los argentinos. Por eso festejo el desarrollo de esta propuesta y ojalá al senador Morales que me mira con esos ojitos así pelientos, como siempre, pueda cambiar de opinión y al final de esta sesión vote positivamente este desafío. Que a lo mejor dentro de dos meses o tres podamos conseguir para el NEA y para el NOA, si te doy la interrupción y ya termino, aquello que también nos pertenece, que es un precio justo en el desarrollo del combustible para la producción, la industria, el turismo, ya que nombran al turismo las cataratas del Iguazú, la primera, la una de las siete maravillas del mundo, es el primer destino turístico de la República Argentina y vuelvo a decir, se paga 10 pesos más que en la Patagonia el litro de nafta. Por eso, con claridad, con la verdad, no ofendo ni temo, simplemente trato de continuar transformando, como todos los presentes, este espacio al que nos invitaron a participar desde la convicción y de la lealtad a la patria. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Senadora. La interrupción del Senador Morales. No, no sé, yo la miraba bien, Senadora, con respeto. No, aparte quiero hacer una aclaración, cuando dije, en un primer momento dije, no hay pobres, dije hay menos pobres, que la verdad eso lo discutamos cuando quieran, pero hay muchos menos pobres en la Patagonia que en el norte argentino. Yo quiero proponer, para que lo vayan pensando, ya se lo dije al Senador Pichetto, al Senador Pereira, que bueno, han trabajado esta iniciativa, que se incorpore al final, en ese artículo, región puna argentina, que está totalmente definida, la región puna argentina, y que va a abarcar las provincias de Jujuy, de Salta y de Catamarca. Región puna argentina, que es la zona geográfica que tiene más de 2.500 metros de altura, donde hay condiciones mucho peores que en la Patagonia. Así que yo, si aceptan con la comprensión que veo que tiene el norte, el NEA, en el marco de esa comprensión que tienen, si es que aceptan la incorporación de la región puna argentina, yo voy a votar a favor, y si no, voy a votar en contra, pero dejo planteado este tema para que lo vayan pensando, veo que hay compromisos para tratar temas después, me gustaría que incluyamos la región puna argentina para que ya empiecen con ese beneficio nuestros queridos punenitos que tenemos tanto en Jujuy, Salta y Catamarca. Así que dejo planteado ese tema para que lo vayan pensando, porque la voy a concretar como una moción, y si no la aceptan, obviamente que voy a votar en contra. Muchas gracias, senador. Senador Mayanz. Sí, presidente. Bueno, yo la voy a hacer corta. Yo, en primer lugar, creo realmente que este es un temazo realmente. Imagínense usted la discusión que generó, que teóricamente íbamos a hacer una cosa cortita, acá se despertó la llama y comenzó a hablar cada región, ¿verdad? Si esta discusión tenemos acá, imagínense lo que va a ser la discusión en diputados, ¿verdad? Así que yo coincido en que nosotros tenemos que, así como lo dijo usted, presidente, trabajar en todas las regiones del país para evaluar realmente cómo hacemos para ayudar a que cada región pueda desarrollarse de acuerdo a las posibilidades de desarrollo económico que tienen a cada región. Yo, con respecto a Morales, dijo en una parte que Formosa de Chaco tiene la región impenetrable. Bueno, en Formosa no existe más región impenetrable. Nosotros tuvimos la bendición de que cuando Kirchner asume, el 28 de mayo, él asista a Formosa y firma un pacto de reparación histórica para una provincia que recibía muy poca inversión pública. Bueno, entre las suertes que tuvimos ahí, la terminación de la Ruta 81 que nos conecta en forma directa con Salta, con Jujuy, ¿verdad? Y la posibilidad también del transporte para Chile por el paso de Jama, que obviamente esa ruta es muy utilizada también por Paraguay. Paraguay utiliza la Ruta 81 en forma tremenda últimamente. Y obviamente que este es un tema central, presidente, y es un reclamo que nos hace la gente. Es un reclamo, por lo menos a nosotros, en las publicaciones de los diarios, el reclamo que hacen sobre el valor del precio de combustible es permanente. Además, injusto, ¿verdad? Injusto también, por ejemplo, el caso del sistema de subsidio que hay, sobre todo para la capital federal y para algunas regiones del país. Nosotros, la energía eléctrica tiene un valor que es altísimo. Tenemos energía eléctrica en este momento en toda la provincia. Eso sí, no hay un solo lugar en mi provincia que no tenga energía eléctrica. Hay un sistema de extensión de redes, de alta tensión, de baja tensión, de media tensión, que gracias a ese esquema de reparación, caminos, agua potable, ruta. Pero ahora hay que trabajar en esto que usted dijo, presidente, como presidenta. Yo tomo la palabra en ese sentido y también la propuesta que hizo el senador Rosas, de elaborar una estrategia y de trabajar en ver las ventajas que se puede dar a cada región para que cada región pueda desarrollarse económicamente. Entonces, yo firmé este despacho acompañando, son siete provincias, porque acá está toda la Patagonia, una parte de Buenos Aires, una parte de Mendoza, no sé si una parte también ahora, si de la PUNA, si se acepta eso, somos... O sea que lo que vamos a quedar afuera somos nosotros nomás, vamos a hacer otra ley para nosotros también. O sea que nadie ya pague el impuesto a los combustibles. Yo creo que este tema es un debate profundo, es un debate profundo y hace al desarrollo de la economía. Obviamente que los sectores de la economía, si ven este tratamiento, van a decir, bueno, cómo fue tu participación y qué tenemos para la región, porque crea estas asimetrías entre las economías regionales. Esto es real. Entonces, tomando la palabra del Presidente de la Comisión, y también la propuesta que ha hecho el Senado Rosa de profundizar este estudio, y yo creo que se va a profundizar en diputados, se va a profundizar el tema este, obviamente. Es un tema espectacular para el tratamiento económico y fundamentalmente, como dije anteriormente, para el desarrollo de cada economía regional. Así que viendo de la importancia que tiene votar este tema para ponerlo en la discusión, central, nosotros obviamente vamos a acompañar, y lógicamente esperando también resolver estas asimetrías que tenemos en las distintas regiones del país, que hay que ver realmente cómo hacer para que cada economía pueda tener la fuerza del desarrollo, porque necesitamos realmente que, de acuerdo a las posibilidades que tiene cada economía, pueda desarrollarse y pueda construir justicia social en cada uno de sus territorios. Gracias, Presidente. Gracias, Senador. Senador Morales. No, yo concreto la moción, Presidente, no sé. No, no, perdón. No, no, me habían dicho que el Senador Fuentes había hablado, discúlpeme. No. Faltaba Fuentes también. No, es un placer escucharlo a usted, Senador. Perdón, ¿quién va a cerrar el debate por el Frente para la Victoria? Le doy la palabra al Senador Fuentes y después al Senador Morales y después a mi amigo el Senador Pichetto para el último. Adelante, Senador. Le agradezco, Presidente. Yo creo que hay un olvido muy grande y que tengo la necesidad de señalarlos. La cuestión patagónica no está definida ni por el clima, ni por la geografía. Está definida fundamentalmente por una razón política, que acá quienes forman parte de provincias federales, deberían tenerla muy presente, que caracteriza a todas las provincias que conformamos la Patagonia, que éramos territorio nacional. Es decir, mientras en cada provincia la pobreza era una construcción política, yo estoy convencido que la pobreza no es del orden natural de las cosas, sino que es producto de decisorios, es producto de políticas y es producto de decisiones. Entonces, en nuestras provincias éramos territorios nacionales. Recién fuimos provincias del año 57 y en ese momento un tercio del territorio de mi provincia estaba ocupado por jurisdicción nacional. Les menciono, 57 provincias de Neuquén. Bueno, 57 provincias de Neuquén dicta su constitución. Parques nacionales, Hidronor, los recursos en mano de gas del Estado y PF, hagan cuenta de cuánto territorio, recursos y riquezas estuvieron siempre en mano de la Nación. Es decir, la Patagonia está caracterizada fundamentalmente por el abandono, por el abandono y lo que fueron los forajidos que eran los interventores federales. Yo recuerdo mi provincia, cada intervención, por eso cuando discutimos intervenciones federales, quienes las hemos padecido en función de los intereses que acarrean y los daños que provocan a los pueblos, sabemos bien de qué hablamos. Entonces, es muy sencillo, sobre la cuestión patagónica, es decir, la solidaridad que la provincia de Neuquén manifestó con la Pampa. Los antecedentes son muy claros. El ente patagónico, en el año 63, 66, Felipe Zapá, gobernador de la provincia, invita a Ismael Amit, gobernador de la Pampa, porque la Pampa padecía las mismas secuelas de abandono. Y no se olviden ustedes también de un pequeño intermedio que provoca la creación del CONADE-CONACE, Consejo Nacional de Seguridad y Consejo Nacional de Desarrollo, donde la dictadura de Honganía establece la región del Comahue, donde ya incorpora a la provincia de La Pampa en lo que era el tendido estratégico de Chocón-Sorros-Colorado, partiendo de una hipótesis de conflicto, que es en una zona que estaba fuera del alcance de la aviación brasileña. La hipótesis de conflicto era con Brasil. Eso va conformando entonces una serie de intereses, pero donde fundamentalmente caracterizaban nuestras provincias el olvido, la falta de comunicación, la distancia y habían sido avasallados. Y bien viene a memoria esto, porque por ahí algunos, quienes fueron provincia siempre, no tienen noción de qué significa. Bien saben los pampeanos, cada vez que iban a la Corte Suprema de Justicia, acá en la capital federal, a discutir sobre los recursos hídricos aguas abajo, y cuando les fallaba la Corte a favor de los mendocinos, porque estaba conformada por magistrados mendocinos también. Eso forma también parte de nuestra historia. Entonces no estamos discutiendo pobreza más, pobreza menos. Bueno, estamos discutiendo lo que conformó un derecho de compensación histórica de un abandono que llevó décadas y que fue revertido fundamentalmente por este gobierno. Gracias. Muchas gracias, señor Fuentes. Señor Morales. Hola. No, concretar la moción, presidente, para que se incluya la región PUNA Argentina al final de la modificación del artículo, el artículo primero que modifica el inciso D, que dice cuándo se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República Argentina. Dos puntos, provincia del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur del égido municipal de la localidad. Bueno, con el agregado de la Pampa, en el infine de la modificación del inciso D y región PUNA Argentina, que está claramente definida. Es una moción concreta. Es una moción concreta, presidente. Muchas gracias, señor Pichetto. Presidente, para contestarle al señor Morales hemos hecho una consulta y además una evaluación del tema y no vamos a incorporar este concepto porque de lo contrario la ley indudablemente perdería entidad, perdería sentido histórico y quedaría totalmente desvirtuada, que es lo que no queremos, por lo menos aspiramos a que en el marco de la Cámara de Diputados se haga un debate en serio sobre esta cuestión tan sensible e histórica que además la región patagónica tuvo, la tuvo anteriormente en la década del 90 con un meridiano que cruzaba prácticamente la región de Neuquén, parte de la mitad de la provincia de Río Negro y todo el sur patagónico. Y había una diferencia de precio de combustible con relación al resto del país. ¿Cuál era el fundamento? A ver, que nadie lo ha mencionado acá, el fundamento que el petróleo, el gas es un recurso hidrocarburífero que se extingue con el paso del tiempo, que indudablemente la Patagonia produce para todo el país y que en el marco de lo que hemos recuperado fundamentalmente a partir de la decisión del Congreso, con la sanción de la ley que le dio nuevamente a la empresa histórica, a la empresa YPF, la empresa de bandera, el 51% de capital estatal, estamos recreando la construcción de una política nacional. Creemos que esa región, que es la región sur patagónica de la Argentina, que tiene que ver con que los recursos del subsuelo indudablemente en algún momento se van a extinguir, como también los recursos de la minería. ¿Qué tiene que generar un Estado consciente de esos límites temporales? Desarrollo económico, inversión productiva y alternativas económicas diferentes o distintas a la extracción de los recursos naturales. Por lo tanto, esta es una compensación totalmente lógica y tiene un fundamento político. Si nosotros analizamos esta cuestión desde el abordaje que le da el Senado Morales, que para mí es un abordaje equivocado, incorpora los índices de pobreza en un debate que no tiene nada que ver, nuestra mirada es la mirada del desarrollo y de la sustitución del modelo económico frente a un recurso que inevitablemente en el proceso temporal se va a acabar. Así que lo que estamos planteando, más que todo un mecanismo diferenciador de resarcimiento que nos parece totalmente lógico y que este es el fundamento por el cual no podemos incorporar a ninguna otra región que no sea región patagónica. Estamos sosteniendo patagones porque además también ha habido una ley que ha considerado esta región sur de la provincia de Buenos Aires como parte de la Patagonia y le ha reconocido los derechos de zona en el marco previsional. Así que con estos fundamentos nosotros vamos a votar positivamente, Presidente. Muy bien, vamos a poner la votación. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Señor Santilli. Para pedir la solicitud de abstención pedida por la Presidenta de mi bloque. ¿Para usted y la Presidenta del Senado de Lía? ¿Para usted y la Presidenta del Senado de Lía? La solicitud de abstención de los senadores del PRO. De Lía, Santilli, Miquetti, si está. De Angelis, perdón. Puedo expresar las preferencias. Vamos a poner el proyecto en una sola votación en general y en particular. Con la modificación que se hiciera respecto a la provincia de La Pamba. Señora Felder. ¿Hay solicitudes de inserción? Bueno, aprobemos las inserciones, quedan aprobadas. Senor Sima de Villa, por favor. Ya está. Entonces, en particular y en general en una sola votación. Senador Solanas, por favor, su voto. Senadora Negri, su voto, por favor. Senador Romero también. Senadora Río Frío, por favor. Falta votar uno. ¿Quién falta? Senadora Río Frío. Bien, resultan 47 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones. Muy bien, queda aprobado y pasa. Sí, por favor. Figura, figura. ¿Se convierte? No, no, pasa a la Cámara de Diputados. Pasa a la Cámara de Diputados. Está aprobado. Pará, falta un voto de Artaza. ¿Su voto es negativo, senador Artaza? No está saliendo. Sí, senador Romero. De pedir abstención, pero no lo hice, porque al incorporarse la puna de mi provincia, me veo obligado a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora... ¿Senador Mancilla no figura? ¿Senador Mancilla figura? Bueno, entonces queda registrado su voto positivo y el voto de Artaza en forma negativa. Así como... Muy bien, vamos a pasar ahora a tratar los proyectos 241 y 246, ambos relativos en una sola votación al Ministerio Público. Perdón, del 241 al 246, incluidos ambos. Senador Pichetto, por favor. Ratificamos el compromiso de la labor parlamentaria. Habíamos dicho que lo tratamos en general todos los proyectos y después, lógicamente, tratamos la votación en particular uno por uno. Está muy bien. Por nuestro bloque va a hablar el Presidente de la Comisión y el Senador Urtubey de la Bicameral. Muy bien, Senador Guastavino, entonces comienza el debate. Gracias, Presidente. Un segundo, por favor. Senador Giustiniani. Lista. Mientras comienza el debate lo vamos cerrando. Dale. Senador Guastavino, por favor. Gracias, Presidente. Antes de referirme al tema que está siendo abordado para tratar, y sin ánimo de incomodar a la Presidencia, ni a mi Presidente Bloque, que suele incomodarse fácilmente, ni a los otros senadores... No a la Presidencia. Porque me confirmaron la sospecha que tenía de que efectivamente en la Secretaría de Derechos Humanos, más precisamente en la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, existen una importante cantidad de víctimas que son beneficiarios de estas leyes, que no pueden iniciar sus trámites en dicha dirección, porque como no se han modificado las leyes reparatorias en lo que significa la caducidad del tiempo de 180 días que tienen para presentar los beneficios, no pueden acceder al mismo, no se pueden iniciar el trámite. Y hay una orden del día, que es la 247, que tiene obviamente dictamen de comisión, que lo he hablado con mi Presidente Bloque, con mi bloque, también con el bloque de la Unión Civil y Caradical, no he podido hablarlo con los otros bloques, de incorporar al tratamiento este proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que está siendo esperado por el Poder Ejecutivo para poder darle curso a estas... a estas... a estos pedidas de beneficio de estas leyes que están en vigencia. Por favor. ¿Tienen media sanción? Senador Morales, la incorporación del 247, ¿están de acuerdo? Senador Sustiniani, muchas gracias. ¿Sí? Primero una pregunta, ¿qué le ha impedido al Senador Bastavino hablar con los otros bloques? ¿Qué le ha impedido hablar con los otros bloques? Ha tomado el trabajo de hablar para incorporarlo, pero no me dio el tiempo para hablarlo... Es una cuestión de tiempo, Senador. Es una cuestión de tiempo. Nosotros no sabemos de qué están hablando, así que no vamos a acompañar el tratamiento, no sabemos de qué se trata. ¿Por qué no la describe? Para ver si... Presidente. Por favor, descríbala. Son las tres leyes de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado. Estas que son para detenidos desaparecidos, detenidos que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y desaparecidos forzados y sus derechohabientes. que tienen cláusulas de que si en un plazo de 180 días no se presentan los beneficios, los beneficiarios caducan. Y se ha venido prorrogando desde el 95 estas leyes. Y el proyecto de ley que tiene orden del día, que fue aprobado en la Comisión, lo que hace es quitarle esa cláusula para que el que se sienta beneficiario y es víctima del terrorismo de Estado pueda presentarse cuando lo decida a reclamar ese beneficio. Quitar los plazos perentorios. Exactamente. Senador Sustiniani. Sí, bueno, con la explicación, por supuesto que estamos de acuerdo. Parece que en otra oportunidad debiera ser la comunicación a todos los bloques. Sin duda. Muchas gracias, senador Sustiniani. Senadora Negri, ¿ustedes están de acuerdo? Yo formo parte de la Comisión de Justicia de Asuntos Penales, conozco el proyecto. Muchas gracias. No sabía que se había acordado eso, pero conozco el proyecto. Muy bien, entonces, por favor, vamos a incorporar el proyecto 247 al debate en una sola vez. Senador. ¿Tratarlo ahora o lo votamos ahora o posteriormente? Lo incorporamos en este mismo grupo. Bueno, perfecto. Muy bien, gracias, presidente. Lo bueno es que no se puso nervioso el presidente del bloque. No, no se puso nervioso. Bueno, en verdad, el proyecto que tenemos para tratar ahora son 5 proyectos que han recaído en la Comisión de Justicia, las Comisiones Permanentes de Justicia y Asuntos Penales y el Presupuesto y Hacienda. Son los proyectos de ley que fueron analizados en la Comisión Bicameral, comisión que ustedes sabrán, como todos sabemos, fue puesta en funcionamiento a partir de la votación de la reforma del Código Procesal Penal. Estos 5 proyectos de ley, tienen que ver con el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el proyecto de ley modificando el Código Penal incorporando diversos causales de suspensión del juicio a prueba, el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional en lo penal, proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación y proyecto de ley de orgánica del Ministerio Público Fiscal. Como decía, estos proyectos fueron tratados en la Comisión Bicameral, que estuvo trabajando durante abril y mayo, donde también fueron invitados a participar de esta Comisión Bicameral los miembros de las comisiones permanentes, donde iban a ser girados estos 5 proyectos, que era la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y Presupuestos de Hacienda, para que sus miembros participaran del debate. Y en verdad, hemos escuchado durante ese lapso, asociaciones de magistrados, del Consejo de la Magistratura, de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad, de la Universidad de Buenos Aires, del INESIP, de asociaciones de fiscales, de juristas, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, de asociaciones de empleados y funcionarios judiciales, entre otros. También estuvieron exponiendo la titular del Ministerio de Defensa de la Nación, Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, como así también la Procuradora General, que es la titular del Ministerio Público Fiscal, la doctora Gil Carbó. Y en verdad, después de debates realmente muy interesantes, hemos accedido, se ha accedido, y esto lo va a explicar muy contundentemente el miembro informante, que va a ser el presidente de la Comisión Mecanal, el senador Urtubey. Distintas modificaciones y reformas, por ejemplo, al Ministerio Público de la Defensa se le incorporaron más de 16 reformas de fondo y de forma. A la Organización del Poder Judicial, más de media docena de artículos. A la Ley de Implementación, más de una docena de artículos, entre ellos cambios neurales, que seguramente los va a mencionar el senador Urtubey. Y en la Ley del Ministerio Público Fiscal se llevaron a cabo la modificación de más de 37 artículos incisos, es decir, casi el tercio del total de los artículos. Por lo tanto, estas comisiones permanentes lo que han tomado como propio y como dictamen de la mayoría fue el informe y la propuesta que elaboró esta comisión bicameral, que es su titular, que va a ser ahora el miembro informante de los cinco proyectos y de este dictamen, es el senador Urtubey. Gracias, Presidente. Muchas gracias, senador. Senador Rosas. Tiene la palabra. Presidente, ¿no le correspondería primero al miembro informante? Va a ser el cierre. Porque quiero presentar algunos proyectos de reformas y luego voy a hacer el cierre. Perfecto, entonces, preséntelo. Gracias, senador Rosas. Bien, efectivamente, como decía el senador Guastavino, ha sido esta comisión bicameral la que con una integración de todas las fuerzas políticas, tanto de este Senado de la Nación como de la Cámara de Diputados, ha llevado una extensísima jornada de escuchar, básicamente, a todas las instituciones, personas, juristas, gremios, que tienen que ver con el quehacer judicial y específicamente con el quehacer judicial en el ámbito penal. Ha sido muy interesante, la verdad que yo ha sido muy enriquecedor, hemos escuchado todo tipo de propuestas, sobre todo en orden a la practicidad de la implementación de este código. Debo decir que prácticamente ningún sector ha discutido, digamos, el paradigma de cambio de este código, pero sí han hecho aportes muy sustanciales a de qué falera se podía implementar y concretamente lo han planteado. Y esto ha llevado, efectivamente, a hacer muchísimas modificaciones y uno observa los dictámenes que tienen ustedes en las bancas comparado con los proyectos originales, va a advertir que realmente son diferencias no solamente de forma, sino de fondo muy importantes. En primer lugar, destacar, la participación ha habido informes, y debo decirlo porque, si bien el dictamen permanente de la Comisión parece funcionar en forma abstracta, lo cierto es que ha sido presidido de varios informes. Un informe por mayoría y un informe que produjo, digamos, la Unión Cívica Radical, lleva la firma de Rosas y Garrido, y otro informe que fueron incorporados a la Comisión de la diputada Patricia Aburres. Así que estos informes también han servido... Le pido una interrupción a la diputada Negri. Y la señora Negri de Alonso, perdón, perdón la omisión. Mirá, por eso lo interrumpí. Perdón la omisión, por supuesto, no solamente un informe, sino también una participación permanente y activa de la senadora y haciendo aportes muy sustanciales, sobre todo en un aspecto central que yo quiero destacar ahora, que yo diría es el primer comentario que quiero hacer. ¿Cuál es el órgano ejecutor de esta implementación? Si ustedes recuerdan, los proyectos originales preveían una comisión que iba a estar integrada por un montón de órganos y personas, que iba a estar, digamos, fuera del Congreso, cuyas, digamos, características, cuya forma de integración, cuyos plazos de vigencia de las personas que estaban allí habían suscitado muchísimos comentarios y controversias. Bueno, por una propuesta, entre otras de la senadora Negri de Alonso, de la diputada Diana Conti también, se ha propuesto que sea esta misma comisión creada con motivo de la sanción de la ley del nuevo código, la que se haga cargo efectivamente de la implementación. Obviamente va a haber que dotarla y está previsto en el proyecto de implementación de toda una serie de estructuras técnicas que permitan llevar a buen puerto esta implementación. Pero lo interesante es que se ha decidido que sea el ámbito del Congreso de la Nación, con esta integración bicameral y multipartidaria, la que lleva adelante la implementación del Código Procesal Penal. Así que esto yo diría, es la diferencia sustancial con los proyectos preexistentes. Yo acá voy a plantear una primera modificación, pero voy a aclarar que son todas de forma, salvo una que es muy importante y la voy a dejar para el final. Nosotros habíamos planteado que como va a ser esta comisión, integrábamos a las personas que originariamente eran miembros de la comisión como un consejo asesor. En esa numeración de las personas, que ustedes verán en su proyecto, no omitimos por la cuestión de un error material, consignar que también integraban ese consejo asesor, el consejo de la magistratura, obviamente no podía ser excluido, y el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia, que tampoco puede ser excluido. Así que la primera modificación que sobre la marcha propongo es nada más que una cuestión de una omisión de forma que en este consejo asesor queden integrados el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura juntamente con los gremios judiciales, juntamente con la asociación de magistrados, juntamente con las instituciones del Poder Judicial. Es decir, cuando me refiero a la institución del Poder Judicial, vamos a convocar, por supuesto, a la Presidenta de las Cámaras y los órganos judiciales, digamos, de conducción del Poder Judicial, e inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obviamente tiene que estar en esta implementación. El segundo punto que quiero destacar tiene que ver básicamente con... Hemos cambiado el concepto, ustedes recuerdan que había una situación respecto a el rol que podían cumplir los secretarios de los juzgados. Ha sido una demanda muy, muy, digamos, sentida por todos los representantes de los magistrados, que los secretarios de los juzgados volvieran a tener el rol que debían tener tradicionalmente y hemos reinstalado, cuando se define la ley orgánica de la justicia penal como es la estructura de un juzgado tipo, ahora un juzgado de garantías, hemos reinstalado la figura del secretario como el jefe del equipo de trabajo del juzgado de garantías. Esta es otra importante, digo, importante reforma que quiero destacar así en una visión general. En tercer lugar, habíamos planteado un esquema de graduación en la implementación del código que inclusive tenía un concepto de dividir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuatro distritos, territorialmente hablando, distritos, con delimitaciones de tipo física, que fue muy criticado en su momento porque esto introducía la posibilidad de que en un sector de la ciudad se aplicara un código y cruzando una avenida se aplicara otro código y esto generara toda una litigiosidad necesaria, vinculada a que en todo caso un ciudadano del lado donde se aplicaba el viejo código podía plantear que se le aplicara el nuevo código por una cuestión de ley penal más benigna. Ustedes saben que el principio general del derecho penal es que la ley penal más benigna rige sobre la ley anterior. Hemos decidido en todo caso que entre todo el distrito de la Ciudad Autónoma en forma integral y no por partes. Este es otro aspecto que quería destacar. La otra cuestión que es importante también resaltar está vinculada a de qué manera en qué fecha va a empezar a regir esta implementación. Habíamos puesto como una propuesta originaria la del mes de septiembre de este año después nos dimos cuenta que por todas las cosas que se dijeron y se explicaron no era posible implementarlo por lo menos para que la reforma funcionara y fuera un éxito que es lo que todos queremos por lo menos en este recinto también. Entonces pasamos la fecha al día primero de marzo del año que viene para que empiece a regir el código en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un sistema de implementación gradual de todos los distritos federales del país y de la propia Ciudad de Buenos Aires que va a ir definiendo esta misma comisión. Esta misma comisión va a ir definiendo después del primero de marzo de qué forma van a ir ingresando a la aplicación del código los distritos federales en el interior del país. Hemos hecho una salvedad respecto a la implementación de las oficinas judiciales que es el otro gran tema práctico de esta reforma. Ponemos una otra fecha para las oficinas judiciales de manera tal que eventualmente pueda ingresar a funcionar el sistema sin tener todavía montadas la totalidad de las oficinas judiciales. Hemos puesto a las oficinas judiciales un plazo del primero de junio del 2016. Esto en cuanto a la implementación de la ley de implementación. Obviamente hemos tenido que dictaminar sobre todas las leyes orgánicas una reforma de este tipo requiere que todos los órganos judiciales que la aplican es decir Poder Judicial Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa adapten sus estructuras a la nueva función acusatoria que tiene el proceso definido. Y entonces aprovechamos para sancionar una nueva ley orgánica del Ministerio Público una nueva ley orgánica del Ministerio de la Defensa y una nueva ley orgánica del Poder Judicial. ¿Cuáles son las características de estas leyes? Seguramente va a haber un debate al respecto. Básicamente primero hace una ley para cada órgano de nuestra poder hasta el día de la fecha teníamos una sola ley orgánica del Ministerio Público que no distingue las funciones de la defensa respecto a las funciones de la Fiscalía. Hoy vamos a proponer la sanción de dos leyes orgánicas bien diferenciadas con todas sus estructuras con todas sus características que básicamente tienen que ver con el ejercicio de la acción pública en el caso del Ministerio Público Fiscal y el ejercicio digamos de la defensa pública en el caso de la Defensoría Oficial. ¿Qué características tienen estos organismos? Bueno básicamente en el caso de la Fiscalía la Organización de los Fiscales por Distrito es una digamos una visión de la Fiscalía más vinculada a un gran equipo jurídico que trabaja en la presentación del caso y en la preparación del caso en la defensa del caso en el Juego de Garantías y después en la acusación concreta en el juicio estas Fiscalías de Distrito van a tener un equipo de Fiscales a su cargo y van a tener un Fiscal de Distrito Coordinador que quiero aclarar porque esto se ha debatido mucho que no va a tener funciones de instrucción en términos de dirección de causa sino instrucciones de gestión de gestión digamos de lo que es la distribución de la intervención de las causas esa Fiscalía de Distrito va a tener a su vez funciones también distribuir lo que es el Fiscal Revisor el Fiscal Revisor es aquel que va a discutir criterios cuando el Fiscal de Instrucción digamos de la vieja instrucción de la garantía tenga un criterio por ejemplo absolutorio puede ser revisado por un Fiscal Revisor que va a ser designado por sorteo dentro de la Fiscalía de Distrito hemos mejorado también la propuesta en cuanto al Tribunal de Enjuiciamiento que es otro tema que coincidió la atención Tribunal de Enjuiciamiento tanto del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Público de la Defensa estableciendo una mayoría especial recordemos que la mayoría existente hasta este momento en la ley vigente es la mayoría absoluta y nosotros hemos establecido la necesidad que para sancionar un fiscal hagan falta 5 votos de los 7 votos que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento también hemos modificado la integración de ese Tribunal de Enjuiciamiento incorporando no solamente a los abogados de la Capital Federal como estaba previsto sino a los abogados de la Federación Argentina del Colegio de Abogados por el lado de la representación digamos profesional y acá quiero introducir ya referí el cambio del artículo tercero el tema del Consejo Asesor en el tema de las funciones porque resulta que tuvimos que pasar todas las funciones que tenía esa Comisión de Implementación que estaba prevista en otro ámbito a esta Comisión Bicameral que las tenía previstas en el artículo 7 de la ley pero tenemos que enumerarlas una de las funciones por eso quiero establecer un nuevo inciso si ustedes leen el artículo tercero recordemos ya que en el inciso G introduje la modificación de la incorporación del Consejo de la Magistratura y Poder Ejecutivo Nacional voy a proponer un nuevo inciso que diga establecer criterios de asignación y distribución de los juzgados de garantía respecto a las oficinas judiciales ¿qué es esto? nosotros creamos cuatro oficinas judiciales para la Ciudad Autónoma y tenemos una cantidad enorme de juzgados de garantías los viejos juzgados de instrucción más los juzgados correccionales que se incorporan en una sola lista de juzgados tenemos que distribuir una cantidad de juzgados por cada oficina judicial si no, no tiene sentido crear cuatro oficinas judiciales si no establecemos digamos un sistema para que una cantidad de juzgados de garantías digamos se maneje con audiencias dentro de una oficina y así prorratear digamos así la actividad de los 60 juzgados de garantías en cuatro oficinas judiciales vamos a hay un artículo que quiero también proponer una pequeña modificación el artículo 22 distribución de juzgados nacionales de garantías dice acá el órgano que ejerza facultad de superintendencia establecerá por vía reglamentaria la distribución de los juzgados nacionales de garantías en las distintas circunvisiones y los criterios de rotación periódica en relación con las oficinas judiciales este es el tema del cual estábamos hablando hace un rato fíjense en el artículo 34 estamos introduciendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no estaba mencionada para la conformación de la dotación necesaria para cada jurisdicción artículo 34 y esto yo creo les pido esto es lo más importante creo que vamos a modificar si ustedes recuerdan cuando sancionamos el Código Procesal Penal sancionamos un anexo el anexo 2 anexo 2 que tenía a su vez un subanexo que era el anexo 2.1 ese anexo creaba los cargos que son necesarios para la implementación del Código Procesal Penal si ustedes recuerdan ese ese anexo tenía una característica que todos los cargos que allí se mencionaban se mencionaba la palabra relator de los cargos y esto ¿qué efecto producía? que al mencionar la palabra relator quedaban fuera de la carrera judicial y quedaban fuera del escalafón y quedaban fuera del acceso democrático de la ley de acceso democrático entonces realmente a nosotros nos pareció desde que vimos este tema y como estábamos reformando o generando esta ley de implementación nos pareció interesante también corregir esa situación transparentar absolutamente cómo va a ser la designación de los personal de las fiscalías y de las defensorías y que quede absolutamente claro que estas designaciones ya no dependían de la voluntad de su titular sino que objetivamente iban a quedar digamos incorporadas a la carrera judicial incorporadas al escalafón judicial incorporadas a la ley de acceso democrático y digamos excluidas del arbitrio de los titulares de dichas unidades entonces estamos proponiendo yo creo que esta es la reforma me parece a mi por lo menos la más sustancial en orden a como venían las cosas dadas estamos proponiendo como artículo 43 que son disposiciones transitorias de la ley de ejecución de la ley de implementación diciendo sustituyese el artículo segundo del anexo 2 de la ley 27 063 por el siguiente dice artículo 2 crean dos cargos de secretario dos cargos de prosecretor administrativo dos cargos de escribiente y un cargo de jefe de despacho relator con funciones de secretario privado para todas las fiscalías nacionales y federales de primera instancia con competencia penal en todo el país esto es esta es la suma de todo fíjense que le dejamos un solo cargo de relator porque es concretamente responde a la tradición y a la práctica habitual de todos los juzgados de todo el mundo la posibilidad de que el magistrado designe su secretario privado por eso dice un cargo de jefe de despacho relator con funciones de secretario privado es decir solamente solamente como es forma parte de la tradición del poder judicial argentino solamente va a ser es el relator secretario privado el que tenga discrecionalidad de nombrar el fiscal todos los cargos todos los otros cargos creados van a ser cubiertos mediante carrera judicial es decir por corrimiento de carrera judicial por cargos de escalafón y por digamos exámenes esto era una realmente una demanda muy importante me parece de muchos sectores y creo que aporta mucho a que si este ministerio público va a digamos a llornarse a esta reforma lo haga de una manera absolutamente clara ¿le puede hacer una interrupción a la senadora Negri? Sí senadora Gracias presidente gracias senador a ver lo que veo en esta reforma que está proponiendo senador que si usted le pone secretario jefe de despacho relator con funciones de secretaria privada la obliga a nombrar un abogado sí o sí y a lo mejor el secretario privado o la secretaria privada puede no ser abogado ¿eh? Gracias No, no yo he hecho la consulta y digamos quiere decir que tiene una retribución de relator no necesariamente tiene que ser abogado los relatores de los jueces de tribunal oral no son abogados pueden ser estudiantes de derecho hemos hecho el chequeo lo importante vamos a chequearlo pero lo importante es que solamente la condición de relator es la única condición que permite salirse que no sea de la carrera judicial y yo creo que digamos entiendo el planteo pero creo que no tiene necesariamente que ser abogado porque justamente es secretario privado normalmente sabemos que los secretarios privados no son equivalentes al secretario privado de un estudio el secretario privado también prepara proyectos por eso se llama relator en este principio de delegación de funciones que todos tratamos de que no se proyecte indebidamente por eso creo que esto quería mencionarle porque esto me parece que es la reforma más sustancial que hemos logrado en este largo examen de estas cuestiones un comentario más respecto a voy a entrar de lleno en el tema de la ley de subrogancia porque estamos tratando los seis proyectos en conjunto sin perjuicio de hacer el cierre con algunos comentarios y críticas que se escuchen para aclarar punto por punto la ley de subrogancia viene a cerrar un círculo que empezó cuando el consejo de la magistratura empezó a ejercer su función de designar subrogantes en ejercicio de sus atribuciones que le daba la constitución del 94 cuando no estaban cubiertos los juzgados por largos concursos empezó a ejercer esa facultad como pudo como pudo con un reglamento creo que era el reglamento 76 me parece designando secretarios secretarios de juzgado secretarios de cámara es decir quienes podían ser jueces subrogantes hasta que un buen día un tribunal oral criminal número 9 tachó de inconstitucional esta actuación judicial de los subrogantes porque eran subrogantes que no tenían las condiciones de idoneidad el acuerdo del senado exactamente como dice acá el senado decima de Villa esto obviamente generó una fue a casación casación revocó esa inconstitucionalidad el defensor insistió fue a la corte y ahí la corte saca su fallo rosa donde se establece claramente que ese subrogante para cumplir con los estándares constitucionales tiene que tener acuerdo del senado esto provoca la sanción de varias leyes generando los conjueces los conjueces surgen esta idea de un juez eventual o sea un conjuez pero con acuerdo del senado surge justamente de este plenario de este fallo no plenario de este fallo de la corte suprema se dictan varias leyes de subrogante hasta que esta ley que se intenta que se plantea ahora intenta cerrar un círculo y establecer un sistema único para todos los magistrados inferiores del poder judicial de la nación cuando me refiero a inferiores me refiero a todos los magistrados que no sean los ministros de la corte en que consiste básicamente este este nuevo sistema que no es nuevo sino es simplemente una unificación que solamente el consejo de la magistratura solamente el consejo de la magistratura puede designar los jueces surrogantes de entre la lista de conjueces que existen en cada jurisdicción ¿cómo se conforma esta lista de conjueces? se conforma con abogados de la matrícula federal de cada distrito del interior del país y con todos los secretarios de las cámaras federales de cada distrito judicial del interior del país esto conforma una lista que es la lista de conjueces esta lista como pasa habitualmente en esta casa recibe el acuerdo del senado y esta lista es aquella a la que deben acudir que debe acudir el consejo de la magistratura cuando quiere cubrir una vacante de un juzgado o de una cámara ¿cuáles son las novedades de esta ley? para abordar todos los temas una pequeña excepción respecto a las cámaras que cuando hay una surrogancia breve por ejemplo una enfermedad o un viaje de hasta 60 días puede la cámara respectiva designar el surrogante sin acudir al procedimiento del consejo de la magistratura esto en orden a la agilidad a la velocidad de resolver ciertos ciertos tribunales que tienen ausencia de sus titulares otra reforma importante y esto sí me parece central en el caso de que el juez que deba ser subrogado sea un juez federal con competencia electoral va a ser la cámara nacional electoral la que va a tener la atribución de proponer el subrogante es cierto me parece importante bueno por todas las cuestiones que ustedes imaginan pero digo me parece importante como una como una norma de mayor transparencia el otro tema es la posibilidad de integrar ustedes todos los días votamos creación de juegas federales todos los días todos nosotros como senadores tenemos la la inquietud de nuestra provincia y advertimos que muchísimos de estos tribunales no se encuentran integrados y las listas no están integradas y esto es esta ley va a permitir que con estos conjueces se pongan a funcionar tribunales creados que tengan presupuesto asignado y que tengan un concurso en trámite atención que tengan presupuesto asignado y que tengan un concurso en trámite solamente en este caso van a poder digamos proponerse con jueces para ocupar para arrancar digamos así para arrancar con el funcionamiento de estos juzgados ¿le puede hacer una interrupción a la señora Iturres? Sí Presidente denle nomás